Buenas tardes, estábamos haciendo unas pruebas de sonido, espero que nos oigáis todos bien. Soy Ana Trisca, responsable de la Dirección de Marketing y Comunicación de AT Sistemas y una vez más estoy con vosotros para introducir un nuevo webinar de Whatsapp InTech, en esta ocasión el último de este calendario del primer semestre de 2016. Hoy nuestros expertos van a hablarnos de la gestión de pruebas en Atlassian. Vamos a mostrar una solución integrada de gestión de pruebas en Jira, es decir, en la misma plataforma donde gestionamos las tareas de creación de software. Concretamente, vamos a explicar qué herramientas integran esta solución que os proponemos. Por un lado, Zephyr, para la gestión de pruebas y para la adición de issues en Jira en caso de fallo. Y por otro lado, Zappi, un API de Zephyr, que sirve para el acceso a la información sobre las pruebas y actualiza los estados de pruebas directamente. Zephyr y Zappi son dos addons que se pueden encontrar en el Marketplace de Atlassian. Como siempre, al final de la presentación y de la demo, tenemos reservado 20 minutos para poder contestar a todas vuestras preguntas que podéis hacernos online al final de la presentación. Y sin más, voy a pasar a presentaros a nuestros ponentes de hoy. Contamos con Irene Comalada, desde nuestras oficinas de Barcelona, que es la responsable de varias líneas de negocio en AT Sistemas, pero en esta ocasión nos acompaña específicamente como responsable de las dos líneas de negocio que están implicadas en este webinar, la de Atlassian y la de Testing Iqua. También contamos con Lyudmila Sánchez, líder técnico de nuestro centro experto de Testing Iqua. Bienvenida Irene, bienvenida Liu. Y te paso la palabra a Irene, ya que tengo entendido que eres tú la que empiezas desde nuestras oficinas de Barcelona. Muchas gracias, Ana. Pues sí, buenas tardes a todos y empezamos con este webinar. En primer lugar, quería presentaros un poquito el índice, que es la presentación del equipo de trabajo que acabamos de ver, la introducción, luego veremos los dos addons que nos ocupan esta tarde. Y Liu nos hará una demostración práctica y luego finalmente pasaremos a las preguntas y a las sugerencias. En este webinar, hoy vamos a ver cómo Zephyr y Zappi pueden ayudarnos para la gestión de pruebas. Es decir, cómo hacer esta gestión de pruebas, cómo se integran las diferentes herramientas que intervienen en el proceso, la actualización automática de los estados de pruebas gracias a Zappi, cómo adicionamos estas ISOs en Gira, los cuadros de mando indicadores y la migración de los planes de prueba actuales para poder trabajar con este conjunto de herramientas. Aquí vemos un poco cómo tenemos estructurado nuestro centro experto y nuestra oficina técnica. Dentro de AteSistemas trabajamos con varios centros expertos, uno de ellos, como habéis podido ver, es el de Aldaxian y otro de ellos es el de CUA, que se organizan dentro de una estructura técnica que está toda referenciada y monitorizada por oficina técnica. Cuando trabajan juntos dos centros expertos, tenemos la suerte de poder trabajar con este tipo de soluciones conjuntas que nos ayudan en ambos campos. Tenemos profesionales tanto en Barcelona, en Madrid, como en Jerez, trabajando para todo esto. Dentro del centro experto Aldaxian también tenemos que tener en cuenta que somos tanto experts de Enterprise como Platinium, con lo que estamos muy acostumbrados a entornos de trabajo muy exigentes, tenemos acceso directo a Aldaxian y además somos el expert de mayor tamaño. Decir que como centro experto Aldaxian nos gusta involucrarnos en los diferentes eventos y diferentes actividades que hay cerca a nuestro o no tan cerca, queremos trabajar conjuntamente con Aldaxian teniendo una estrecha relación. Nos gusta esa sensación de tener una visión 360 de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y como os decía, tenemos presencia tanto en Madrid como en Barcelona, como en Jerez de la Frontera, donde tenemos nuestro centro de Nearsha. Y a partir de aquí ya cedo la palabra a Liu, que nos podrá explicar muchísimo mejor estas soluciones y sobre todo la demopráctica. Bien, muchas gracias Irene. Muchas gracias por estar todos presentes hoy. Muy buenas tardes. Como estábamos comentando, hoy la solución que les traemos es presentarle como una nueva forma de gestionar nuestras pruebas y sobre todo tener una retroalimentación desde la gestión del plan de prueba documental hasta la ejecución de estas pruebas. O sea, eventualmente en nuestros procesos de prueba tenemos a veces dificultades en tener una visibilidad clara de cómo van nuestros procesos de prueba, si están documentados, si esa documentación está actualizada, luego esa retroalimentación que hay entre la ejecución de las pruebas, la documentación, la generación de ISUS a causa de los errores, pues a veces intervienen muchas herramientas que hacen que este proceso sea mucho más engorroso y que además esté muchas veces desactualizado. Además, mantener estos estados de las ejecuciones, muchas veces estamos ejecutando las pruebas, pues a lo mejor una iteración completa de pruebas, luego mandar todos los reportes de lo que ha ocurrido, tener una visibilidad de las métricas para un poco comparar entre una ejecución y otra cómo ha sido. Pues en este caso lo vamos a mostrar cómo podemos hacerlo todo desde un solo lugar, vamos desde Jira en este caso. Gracias a los dos addons que les vamos a estar presentando, Zephyr y Zappi, que bueno, están, además a decir que Zephyr existe como herramienta propia, pero bueno, en este caso lo que vamos a estar hablando es del addon propio para el Zephyr for Jira. ¿Qué nos permite esto? Pues el Zephyr for Jira, utilizando Zappi, que viene siendo su API, nos permite conectarnos tanto para Confluence, para la gestión de requisitos, que bueno, en este caso no le traemos la gestión de requisitos, porque bueno, había que acotarlo un poco en el tiempo, y le traemos un poco también para que vean cómo se ejecuta con herramientas de automatización, pero además existe documentación que luego podemos ver de cómo se integra también con Bambú y con Jenkins para poder tener este proceso desde un proceso de integración continua. El propio Zephyr lo que nos proporciona es una gestión de las pruebas, de la documentación de las pruebas, bastante tradicional, muy cercano a las pruebas que eventualmente se ejecutan en cualquier otro proceso, o sea, tenemos la gestión de los casos de prueba con la creación, modificación, podemos clonar los casos de prueba, eliminarlos o incluso importarlos. Tenemos la gestión de los ciclos de prueba que viene siendo un equivalente a la suite de pruebas o incluso a iteraciones de prueba como los quieran ver. Luego vamos a ver cómo dentro de esta propia herramienta también se pueden ver los estados de estas ejecuciones que están asociadas además a otros elementos que se le pueden asociar a lo mejor a un tipo de versión, a una iteración con sus fechas y demás. Aquí vemos en conjunto la gestión de errores que sí se harán desde el propio Jira y bueno, luego podremos ver los reportes de métricas que nos servirá para todo el tema del análisis de la ejecución de las pruebas. En el caso de SAPI, disculpen, la solución que estamos presentando en el día de hoy es, se ha creado una librería propia para SAPI cliente con un proyectico pequeño de Selenium que es bastante básico, ya para proyectos más específicos de Selenium, un poco más profesionales, les recomendamos ver nuestro webinar en el que estuvimos abordando la automatización con Selenium, una automatización propia que hemos hecho que gestiona, pues, capturas de imágenes, reporting y demás. Está dentro de nuestro propio canal de YouTube. Y bueno, en este caso lo que hemos utilizado es un proyecto bastante básico de Selenium con la idea de poder, que les quede un poco claro cómo va este proceso. Con esta librería SAPI cliente que se ha desarrollado desde el centro experto de Atlassian que nos permite enlazar las pruebas con el propio Cephir que está en Jira y actualizar los estados de los ciclos de prueba. Esto nos da una visibilidad tanto a los desarrolladores como a los CUA para lanzar las pruebas y verificar los resultados como a los propios líderes de proyecto, a CUA, manager, cliente, o sea, a todo el personal que tenga una visión del proyecto en el propio Jira de cómo va. SAPI, sus tres grandes fuertes, pues bueno, la integración, como estaba comentando, con herramientas de integración continua, el tipo de respuestas con el que se comunica es un API REST y bueno, también internamente dentro de Cephir hace ejecución de búsquedas de SQL. A continuación les voy a enseñar pues dentro del propio Jira la gestión de pruebas con el Cephir, la creación e importación de planes de prueba, la ejecución de pruebas con los ciclos de pruebas de SAPI, los dashboard que podemos utilizar y bueno, la gestión de incidencia para ver también la trazabilidad. Y bueno, este es el proyectico que estábamos viendo un poco más de manera arquitectónica, decir que la aplicación bajo pruebas de hoy es la aplicación propia nuestra de AT Sistemas. Hemos creado seis casos de pruebas muy básicos en los que se hace navegación por la web. Van a estar cerrándose por ciclos, o sea, va a levantarse el navegador, lo hemos hecho para Firefox, que es el más básico que aparece en Selenium. Y bueno, el caso más, el caso un poco más completo es el caso de enviar un contáctanos a nuestro AT Sistemas, que en un primer instante vamos a ver que va a fallar porque le hemos comentado para que no envíe el formulario. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se actualizan todas estas pruebas. Y como les contaba, está Jira, que dentro tendría el Cephir y el Zappi como comunicador. Y bueno, aquí empezamos. Como les contaba, nuestra visión en todo momento va a ser la misma interfaz que tenemos de Jira. O sea, no vamos a tener nada distinto. Tenemos un proyecto que a este proyecto, gracias a la utilización de este nuevo add-on, se nos va a habilitar este menú. En este menú podemos tener lo relacionado con la gestión de los casos de prueba, lo relacionado con la gestión de los planes de prueba o ciclos de planes de prueba, luego la gestión documental y luego toda la gestión que el propio Cephir nos brinda para lo que es las ayudas, pues manuales es de cómo crear ISOs o cómo crear los ciclos, en fin. Por ejemplo, cuando vamos a crear una nueva ISO, vemos que el formato es el mismo. O sea, aquí yo, por ejemplo, hemos configurado previamente para los campos que queremos ver. Lo único distinto es que el tipo de ISO va a ser un ISO de tipo test. Y, por ejemplo, en los ciclos de prueba, a ver, aquí, estos ciclos de pruebas que tenemos aquí, podemos o bien crear un ciclo de prueba o ir viendo los ciclos de pruebas que tenemos previamente configurados. Por ejemplo, un ciclo de prueba podemos mostrar, una vez que nos posicionamos en él, le podemos agregar casos de prueba o podemos editar el ciclo, eliminarlo, exportar los test que están anidados dentro de ese caso de prueba, de este ciclo de prueba. También podemos tener esta vista en el que tenemos el estado de ejecución de los casos de prueba. Por ejemplo, aquí, este botón nos permite actualizar el estado de la ejecución del caso de prueba. Luego tenemos los pasos. Por ejemplo, aquí, si yo quiero actualizar el estado, puedo decirles si ha pasado esto de manera manual. Y aquí puedo incluso poner el contenido de alguna observación que haya hecho. Si, por ejemplo, me voy a todos los casos de pruebas que tengo creados, o sea, yo puedo tener individualmente creados una X cantidad de casos de pruebas y luego estos irlos asociando a los ciclos de pruebas que yo quiera. Por ejemplo, aquí tengo varios casos de pruebas y de la misma forma que una ISU lo puedo asignar a alguien, lo puedo poner como reporter a alguien, la solución si está resuelto o no, cuando se ha creado, o sea, tiene un estado. Estos son los seis casos que vamos a estar viendo en el día de hoy, estos seis que están aquí, sobre el menú de T-Sistemas, por ejemplo, si clicamos en uno de ellos podemos ver que podemos actualizar los resultados de ese caso de prueba. A ver, parece que se ha congelado la imagen. Ahora sí. Bien, y tenemos, como pueden ver, aunque sea una ISU de JIRA, que en este caso es una ISU de CEPHIR, de tipo test, vemos que tenemos por cada uno los pasos que componen ese caso de prueba con los datos que son requeridos, o sea, las entradas de lo que esperas de que ocurra en ese caso de prueba, los datos que vas a utilizar o una indicación de cómo llegar a ejecutar ese paso y luego lo que esperas en ese paso. Luego debajo podemos ver ese caso de prueba todo el historial de las ejecuciones que tiene con los estados que ha tenido por cada una de sus ejecuciones. Y bueno, ya un poco contarles el proyecto que hemos realizado para las pruebas de hoy. Es un proyecto muy básico de Selenium en el que hemos utilizado el patrón de objetos dividiendo lo que es la ejecución de las pruebas meramente para lo que es la obligación de los test y la búsqueda de los objetos, la gestión de los objetos en la parte de las páginas. También hemos utilizado para la gestión de los datos, para la gestión de algunos métodos que sean genéricos, que los podamos utilizar dentro de nuestras clases. Y bueno, también tenemos aquí la librería que creó el centro experto de Atlassian, que es la que nos permite luego enviar los resultados al propio Cephir. Lo que hemos intentado hacer dentro de estos casos de prueba es que para que haya una trazabilidad y una concordancia entre lo que estamos automatizando y lo que esté documentado es pues lo que los nombres sean incluso los mismos que tenemos en nuestro plan de prueba. De manera tal que esto nos facilita un poco obtener la trazabilidad de lo que está sucediendo y lo que se puede estar esperando en cada uno de los pasos. Y luego en la comprobación del test en sí por cada hacer que hemos hecho, hemos hecho un hacer muy básico también en booleano en el que vamos a esperar que haya una respuesta positiva, le hemos puesto el número del paso correspondiente de manera tal que si falla uno de estos pasos ya sabríamos a qué paso se corresponde el fallo que nos ha ocurrido. Por ejemplo, paso uno, paso dos, paso tres, pues tiene su hacer correspondiente. Para la ejecución de este proyecto, pues lo que hacemos es, yo por ejemplo lo tengo aquí de manera local, lo pueden tener desde un Jenkins de donde ustedes deseen lanzarlo, el proyecto es un proyecto Maven y bueno, se lanza dentro del ciclo test de Maven. Nosotros nos posicionamos dentro de donde tenemos en el origen de la carpeta y lo ejecutamos y vamos a ir viendo cómo se van a ir lanzando nuestros test. por ejemplo, aquí empieza a ejecutar el primer test y vamos a ver cómo se va a abrir el navegador y empieza a realizar las pruebas. Van a ver que va a abrir y cerrar el navegador porque he intentado hacerlo desde manera separada para que haya pues más limpieza en las pruebas. imagínense ustedes que tienen que hacer una compra es bastante mala práctica encadenar todos los casos de prueba porque si fallaría uno luego podrían fallar los otros en cadena entonces aunque eso es muy básico y parece que no está ocurriendo nada si por ejemplo estamos haciendo en una página web pues no sé una compra costosa que pasa por varias páginas quizás la selección primero a lo mejor de un vuelo luego tiene que pasar por un tipo de selección de otros aspectos como puede ser no sé el tipo de asiento y luego pagar o sea necesitaría más pasos lo más recomendable en este caso es poder automatizar todo el hilo de prueba de manera independiente de forma tal que así si falla un caso el caso siguiente que se va a ejecutar no se ve no se ve pues interrumpido por la por el fallo del caso anterior en este caso vemos que sigue ejecutando son seis casos de pruebas que ejecutará dentro de la página nuestra de ATE sistemas y vamos a estar esperando el fallo cuando llegue en el contacto con nosotros en este caso introduce los datos pero hemos puesto un comentario para que no pulsen el botón que permite enviar el formulario y bueno aquí él va a estar esperando por supuesto que ha enviado el formulario y va a verificar que ha pasado a esa página donde el mensaje que nos muestra es el del envío del formulario y bueno ven que la ejecución es bastante rápida y ahora vamos a ver cómo podemos visualizar toda esta información de manera automática dentro de nuestro propio ciclo de pruebas que va a estar gestionado qué nos facilita esto pues a lo mejor tenemos una ejecución que la lanzamos por la madrugada o de manera desatendida en algún momento pues sabemos que al día siguiente cuando empecemos nuestro día nuestra jornada de trabajo pues vamos a este sitio y ya vemos cuáles son los resultados o sea que no tendríamos que empezar a ver los resultados y luego pues empezar a introducir todos esos datos en la herramienta donde tengamos la gestión de las pruebas y bueno y actualizar todos esos estados sí decir que esta esta librería que hemos hecho que es bastante básica lo hemos lo que hemos hecho de momento es solamente la actualización de la gestión de las pruebas o sea si algún caso de manera genérica falla el resultado que vamos a obtener es que esa que esa prueba ha fallado sin embargo SAPI tiene una API ahora cuando termine toda la ejecución les puedo mostrar la documentación de SAPI en el que vemos todos los elementos que nos facilita SAPI aquí podemos ver que Maven nos dice que ha fallado y podemos ver aquí que se han lanzado 6 test un fallo o sea uno ha fallado y aquí podemos ver cuál fue el test que falló como les decía gracias a que hemos utilizado los mismos nombres tanto por consola como por el propio Cephyr podemos seguir una trazabilidad y nos ha dicho que es en el paso 2 el que ha fallado aquí nos vamos ahora a nuestro Cephyr y nos vamos aquí a los ciclos y aquí vamos a ver en la fecha de ejecución el nuevo plan de pruebas que se ha creado se crea de manera automatizada y vemos aquí los datos los podemos tanto desplegar por aquí que fue el 03 el que ha fallado contáctenos y el el número 2 o sea el paso número 2 cuando vamos y vemos el paso número 2 dice que introduce todos los datos correspondientes al formulario y aquí envía el formulario o sea cuando vemos todos los datos que o sea todas las acciones que realiza el usuario y dice muestra un mensaje que indica que el formulario se ha enviado correctamente o sea se suponía que en el caso número 3 se iba a enviar esos mensajes en ese paso se esperaba una respuesta positiva la verificación del envío pero aquí como vemos lo tenemos todavía comentado para que no lo envíe y por eso es que bueno ha fallado esta verificación ahora una cosa muy interesante que nos permite este tipo de ejecución cuando nos vemos nos vamos al plan de prueba decimos bueno yo quiero ya que este falló yo lo verifico porque ha fallado porque bueno siempre se se puede verificar que puede haber algún falso positivo una ejecución que haya ido mal pero en realidad haya ido mal porque quizás haya habido un problema de memoria o porque alguna otra eventualidad o sea quizás incluso algo tan inocente como que se haya actualizado el navegador y no les funcione Selenium porque ya saben muchas veces no va acompañado a las no va acompañado a las versiones y bueno en esos casos siempre es bueno verificar porque ha fallado luego aquí lo que podemos hacer entonces es actualizar el estado de este caso y yo digo bueno pues en el paso 2 voy a introducir un defecto aquí este defecto cuando me posiciono aquí como pueden ver o puedo crear una nueva ISU que es una ISU de Gira de errores de un bug o puedo incluso seleccionar aquí de otras ISU previas que ya existan en las que me diga pues a lo mejor en este caso esta que existe que dice no se puede comprobar el envío por ejemplo yo la puedo agregar aquí y que me permite esto que una vez que yo vuelva a la vista del plan de prueba cuando lo vea aquí veo que ya tengo un defecto asociado a ese caso de prueba y que está dentro del plan de prueba o sea esto nos da una visibilidad mucho más mucho más eficiente de lo que es la gestión de nuestras pruebas sin embargo el propio Cephir nos proporciona una visión aquí les enseño un poco la documentación que aparece de Cephir de lo que es la API nos proporciona mucho más elementos o sea no es solamente la creación de la actualización de un caso de prueba incluso podríamos ir al detalle de decirle cuál es el paso en el que se ha equivocado que ha habido el problema y bueno para los amantes y buenos desarrolladores de Selenium que puedan crear una captura de imagen asociada o la puedan guardar en algún sitio eso también lo podríamos asociar en una ISO de Gira y bueno yo creo que es mucho más rico este tipo de automatización en este caso por ejemplo SAP SAP nos proporciona o sea nos puedes dar los recursos de un ciclo de prueba o por ejemplo la ejecución o sea hay infinitos elementos y aquí nos aparece el ejemplo de lo que tenemos que automatizar en la parte del cliente lo que envía y lo que luego responde o sea que hay mucha información está bastante fácil de acceder a ella de poder utilizarla de manera tal que bueno podemos automatizar esta integración sin muchos problemas para el tema por ejemplo ahora ya tenemos esta ejecución y queremos ver pues comparar todos estos ciclos de prueba los nombres de los ciclos de pruebas que vemos aquí son ciclos el nombre del ciclo se lo hemos indicado a nosotros por ejemplo nos pareció mucho más que nos daba mucha más información ponerle el detalle de la fecha en la que fue ejecutado el ciclo de prueba pero si a lo mejor lo que interesa poner el ciclo de prueba es ciclo número 1 o iteración número 1 o versión X o sea cada cual lo puede programar dentro de su cliente de la manera que estime luego podemos tener la visión en nuestro propio Jira los dashboards que son asociados a los test que tenemos en estos dashboards por ejemplo en estas ejecuciones podemos ir viendo cada uno de los ciclos en comparación aquí tenemos que son la cantidad de casos de prueba y aquí abajo tenemos los ciclos quizás los nombres de la forma que lo hemos utilizado en la vista de pruebas no sean muy indicativos pero bueno en este caso por ejemplo podemos comparar si vamos empeorando en las pruebas o si vamos mejorando en las pruebas luego podemos tener aquí una ejecución o sea un detalle de ejecuciones que podamos ver los resultados que se van obteniendo en las pruebas por los casos de pruebas por ejemplo vemos cuáles son los casos de pruebas más afectados los que tienen isus de tipo bug asociados luego podemos por ejemplo ver cuáles son los casos de pruebas que están asignados a mí o sea lo básico que utilizamos en Jira también lo utilizamos aquí pero además gracias a la utilización del Cephyr podemos tener otros elementos que podemos mostrar aquí y luego pues en la vista de proyectos en este caso como es un proyecto de prueba aquí pues tenemos yo por ejemplo tengo por defecto que me cargue los ciclos pero por ejemplo podemos ir lanzando los reportes todos los reportes que podemos ejecutar por ejemplo tenemos los de pruebas además de los reportes que ya tiene el propio Jira otra de las funcionalidades por las que nos podemos beneficiar de este de este de este add-on es la utilización por ejemplo en la vista de de los resultados las métricas por ejemplo la trazabilidad nos hubiese gustado hacer también la parte de de la conexión con el con el confluence porque nos permitiría ver además los requisitos y podríamos verlos en todos los sentidos en este caso para que nos diera un poco de todo el tiempo de contarles un poco cómo funcionaba lo hemos solo hecho defectos ejecución y pruebas si por ejemplo aquí ponemos que queremos verlo en el sentido de book hacemos una búsqueda y nos va a dar la trazabilidad por los books que tenemos por ejemplo este book que fue el que estuvimos utilizando ahorita lo podemos seleccionar y le decimos que los generes de los defectos en sentido de requisitos y los generamos aquí por ejemplo podemos ver este book cuántas ejecuciones ya está en cuántas ejecuciones está asociado cuántos test está afectando realmente y si queremos exportarlo y demás y bueno de manera general esto es un poco así pues presentarle todo lo que viene siendo el propio Cefir es bastante básico pero yo creo que para todo el tema que necesitamos nosotros la trazabilidad y demás es bastante importante otros aspectos que podemos ver con la utilización de Cefir porque bueno está muy bien crear todos los planes de prueba pero a lo mejor tenemos los planes de prueba creados en otra herramienta y decimos pues ahora importar todos estos casos de pruebas los perderé o nos queda la incertidumbre de cuánto tiempo tendría que invertir en volver a crear todos esos planes de prueba en este caso por ejemplo les muestro tengo un plan de prueba muy básico aquí en TestLink con tres casos de prueba y les muestro una de las herramientas que también podemos encontrar que nos proporciona también Cefir que es esta herramienta pequeñita que bueno ¿por qué nos beneficiamos de esta herramienta? porque nos permite la importación de los casos de prueba a partir de un XML o a partir de un Excel que ya tengamos del caso de prueba ¿cómo funciona? pues tendríamos que ponerle pues indicarle cuál es el Gira al que nos vamos a conectar con el usuario la contraseña una vez que ya se conecta nos va a facilitar cuáles son los proyectos que están asociados en ese están creados en ese Gira seleccionaríamos el nuestro y le diríamos qué tipo de ISU queremos realizar y entonces nos genera todo este campo de datos que están aquí y empezaríamos a mapear o sea ¿cómo funciona? o sea tendríamos si nosotros tenemos este por ejemplo este Excel es un plan de prueba que yo me generé a partir de aquí del TestLink el propio TestLink si vamos aquí en las opciones de la suite de prueba vemos que la exportación de la suite de prueba solo nos indica que puede ser en XML eso no tiene problema porque luego un XML o bien lo puedes importar pero si lo que quieres es un poco ver el detalle ya en el Excel lo podemos convertir a un Excel y utilizarlo en modo Excel como he hecho yo en este caso he un poco borrado algunas columnas que tenían datos que no me interesaban pero un poco para mostrarle cómo funciona luego vamos mapeando las filas que están aquí son las correspondientes a los datos que necesitamos en la ISU de tipo Test de Cephir y en la columna vamos a ir viendo cuáles son las columnas a las que se asocia este plan de prueba que voy a importar una vez que ya tenemos este plan de prueba aquí está podemos ver aquí en los tests yo ya los he importado previamente para que me alcance bien el tiempo aquí están todos los casos de prueba o sea el login la búsqueda listar los componentes y si vamos a uno de ellos vemos que no perdemos ningún dato son los mismos datos en este caso no teníamos datos de entrada porque da la casualidad que el test link en este caso cuando íbamos al login no tiene un campo específico del mismo formato en el que tenga los datos de entrada y de salida solamente tiene los pasos y los resultados esperados y bueno el tipo de ejecución pero bueno si lo hemos puesto en el propio paso pues es cuestión de ir actualizando los datos del caso de prueba o incluso poder reutilizar este paso no es que sean obligatorios realmente tenemos la descripción el nombre luego la prioridad todos esos elementos se pueden importar y no perderíamos nuestros planes de pruebas que estén hechos en otra herramienta bueno hasta aquí les he mostrado un poco como es todo el tema de la ejecución la gestión de las pruebas decirles que bueno por lo menos desde el punto de vista de CUA yo que me encargo mucho del tema de la gestión de las pruebas facilita mucho el poder tener de la mano una herramienta así que tenemos todo en una sola herramienta no tenemos que ir pues a crear los book en Jira a gestionar las pruebas en test link o en HPQC o tener las automatizaciones se ejecutan un día y luego pues en lo que se tiene que actualizar todo ese plan de prueba nos va a requerir tiempo en la gestión de los reportes y la visibilidad que tiene esto para lo que es el equipo de las pruebas es muy importante se tiene una ganancia de más requisitos más detalles en cuanto a los casos de prueba incluso puedas ver si tiene un defecto asociado qué caso de prueba es a qué plan de prueba sea el detalle que nos proporciona la utilización de este conjunto de herramientas es bastante positivo ahora en cuanto al CEPHIR es bastante fácil de asimilar la utilización como ven que el plan de prueba es un plan de prueba bastante cercano a los que utilizamos nosotros en cualquier otro con otra herramienta no interfieren elementos que sean de dudoso comportamiento quizás no sepamos para qué son a veces muchas herramientas que tienen muchos campos nos disocian un poco de lo que es en realidad importante luego por ejemplo podemos ver los resultados de las pruebas o sea ir viendo cuántos se han creado qué día cuántos se han ejecutado qué día o sea la visión que nos da el poder utilizar este add-on es bastante amplia y como ven la utilización de SAPI es bastante básica con un simple proyectico que hemos creado con una suite de apenas seis casos de prueba ver cómo hemos tenido esa retroalimentación de manera instantánea lo mismo que podíamos ver por consola que esto es lo mismo que pudiéramos recuperarlo en un XML de JUnity por ejemplo son los resultados que ya podemos ir traceando desde la propia herramienta en el caso de Zephyr como les comentaba todos los elementos que nos proporciona SAPI para la conexión con el Zephyr o sea son bastante ricos y están bastante bien documentados yo por mi parte los recomiendo muchísimo en el caso de Zephyr también viene documentación en cuanto al bambú y al jenking cómo se hace esta integración con el bambú y con el jenking y bueno desearles que prueben que lo utilicen en sus proyectos y que y que nos cuenten y si bueno si tienen algunas dudas o algo pues aquí estamos que le podemos comentar más con los profesionales de Atlassian el funcionamiento de todas estas herramientas pues muchas gracias Liu muchas gracias Irene vamos a pasar al turno de preguntas una primera pregunta que nos llega es si existen otros addons del marketplace de Atlassian para la gestión de pruebas si a ver hay otros hay varios addons nosotros realmente el que utilizamos no es este específicamente por alguna casualidad o sea este es uno de los que más descarga tiene al día de hoy este addon además es de unos partners nuestros que tenemos retroalimentación con ellos y cualquier historia pues que a lo mejor querremos modificar o alguna adaptación que queramos hacer también eso es un punto de vista para nosotros muy positivo de la utilización de este addon de los addons de la competencia por así decirlo aparte que están muy distantes en cuanto a la cantidad de usuarios que lo están en esto mismo lo están utilizando en sus casos en sus procesos de prueba la diferencia es lo que te proporciona esta conexión porque no es lo mismo la gestión de las pruebas eso lo puede hacer casi cualquier herramienta la diferencia que marca realmente el CEFIR con el SAPI es poder hacer toda esta integración y tener toda esta retroalimentación de una manera mucho más espontánea y mucho más eficiente luego hay otros que están más especializados o están más enfocados a otro tipo de prueba o a otro tipo de desarrollos de prueba como por ejemplo BDD pero van más en la línea de la gestión de las pruebas o sea no van tan de la mano con la automatización de las pruebas que es lo que querríamos tener ya en un ciclo completo queremos tener la gestión de las pruebas documental pero además queremos tener todo el tema de retroalimentación de la ejecución de estas pruebas entonces yo realmente recomiendo mucho más a Cefir sobre los demás adones que están en estos momentos tiene una madurez bastante significativa y bueno además para los entornos de giras que está proporcionado tiene una amplia compatibilidad que eso también es importante verlo porque bueno a lo mejor existen varios adones hay otros que quizás digan pues bueno esto es free pero están específicamente sujetos a una versión de Gira que ya no es la que nos interesa utilizar o sea hay varios aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar un add-on y este add-on realmente tiene ese abanico bastante abierto que es lo que nos permite pues la selección del add-on como preferido para la gestión de las pruebas gracias más preguntas sería posible llegar a crear la incidencia de manera automática en el momento del error en la ejecución de un caso de prueba sí desde luego el propio Gira por ejemplo tiene su propia API nosotros trabajamos en proyectos en desarrollos ya es un poco más concreto de la parte de Atlassian pero bueno comentarles que en los desarrollos que tenemos nosotros que tenemos muchísimos clientes para los que trabajamos tanto en las implantaciones de estas herramientas como las gestiones de de add-ons propios para ellos o sea algunos clientes nos piden cosas muy específicas esto es básicamente bastante o sea es bastante fácil porque Gira nos proporciona una API que que por sí misma nos indica o sea el cuál es el número de del plan de prueba asociado la ISO que se vaya a crear el tipo de ISO si queremos mandarla por correo si queremos asociar en esta ISO además algún elemento o sea ponerle un acunto una foto de a lo mejor el error que hemos capturado en ese momento o sea esto lo podemos hacer directamente con la API de Gira eso no tiene ninguna dificultad muy bien más preguntas si tengo un job en Bambú que ejecuta test con MVN test todo el feedback que genera el job se volcaría a Gira con el add-on de Cefir y podemos administrar esa construcción desde allí si si perfectamente por ejemplo aquí les voy a mostrar un poco como como está la visión que tiene el propio Cefir del Bambú esto es la página oficial de ellos lo podéis ver como funciona aquí pueden ver la instalación cómo se van añadiendo cada uno de estos elementos cómo se van agregando y efectivamente una ejecución que se realice desde el propio Bambú tengo entendido que lo puede enviar tanto de un modo o sea él lo puede interpretar desde un XML de JUnit o pueden de un resultado de TGNG por ejemplo si no estamos utilizando JUnit y estamos utilizando TGNG en Selenium pues de cualquiera de las dos formas esta retroalimentación el propio Bambú lo va a enviar a Jira que bueno en este caso sería a Cefir gracias a la DON aquí hay que tener un poco de pues en cuanto a la instalación si tenemos que tener en cuenta lo que les comentaba ahorita las versiones a las que está sujeta la utilización de la DON pero bueno ver que es bastante amplia y las versiones de Bambú son bastante recientes tenemos una pregunta referente a la forma de contratación a nivel de compra Cefir incluye ZAPI o se venden por separado Irene te paso la pregunta a ti si perdón al ser adenos diferentes cualquier cosa en el marketplace que se licencie por separado se tiene que adquirir por separado de acuerdo más preguntas se permiten adjuntos en las ejecuciones se pueden generar baselines de ejecución a ver como comentaba en esta ejecución que hemos hecho no hemos añadido ningún adjunto pero como les estaba enseñando aquí un poco pues en la gestión de lo que es la creación de los casos de prueba podemos crear un test aquí vemos todos los elementos que podemos gestionar en este test por ejemplo los resultados un link todo lo que querramos asociar a esa ejecución ya es cuestión de lo que quieran hacer específicamente en vuestro proyecto pues estudiar un poco que son los beneficios que quieren utilizar del propio ZAPI y utilizarlo o sea yo creo que aunque hay muchísima información no hay que utilizarlo todo pero sí que casi todo lo que podamos lo que querramos hacer pues es posible asociarlo hay bastante y está bastante documentado luego como les mostraba aquí vemos el tipo de método que la API está o sea que la API recepciona si es un post si es un get y luego la respuesta de donde luego si tendríamos que pasarle algún tipo de archivo lo que sea pues lo más probable es que te pida pues una dirección un xml o lo que sea y bueno hay muchos elementos que se pueden utilizar dentro de la SAPI ya esto es a decisión vuestra de lo que necesiten en vuestro proyecto tenemos más preguntas aquí tenemos una pregunta larga vamos a hacerla en tandas yo creo una primera parte es ¿sería posible alimentar los datos utilizados para la automatización directamente desde lo escrito en CFIR sin necesidad de escribirlo a mano en los scripts implementados en Selenium? sí sí desde luego que sí vuelvo un poco al punto anterior o sea en la esta pequeña librería porque nosotros queremos hacerle un add-on de momento lo que hace lo único que hemos utilizado en ella es uno de los métodos que lo que hace es que actualiza crea un plan de prueba el plan de prueba que les mostraba aquí vamos a los planes de prueba nuestra librería pequeñita para esta demo que hemos utilizado lo que hace es que crea un plan de prueba este plan de prueba no existe previamente la ejecución y lo que le indicamos en esta ejecución desde los propios casos de prueba los podemos ver aquí les podemos ir marcando cómo se van a a ejecutar y le estamos indicando que se van a ejecutar ahí y básicamente lo que hemos hecho es un cascarón o sea ejecutamos el caso de prueba y devolvemos el resultado del test pero el propio la propia API o sea SAPI como les contaba tiene muchos elementos que son bastante bastante ricos y podemos ir incluso al detalle del caso que falló o sea del paso del test step que ha fallado y tener esa información porque el test step también tiene un ID que luego lo podemos incluir entre las respuestas de las peticiones que hace la API y bueno se puede actualizar también no hay que hacerlo de manera manual en nuestro caso no lo hicimos así de manera manual tanto por la facilidad que nos hacía para mostrarles cómo funciona cómo por ejemplo a nosotros quizás no nos interesa que se actualice el defecto porque a lo mejor es un falso positivo ya va a estar creado un bug ahí asociado imagínense que haya fallado toda la suite de pruebas porque no se haya podido ejecutar el navegador porque se haya actualizado algo tan sencillo como eso se nos hayan creado todos esos bugs asociados que no nos interesa realmente entonces tendríamos que ir y cerrar los bugs es como a decisión vuestra o sea como está la API se puede implementar de la manera que ustedes estimen conveniente esta misma persona pregunta repito esta misma persona pregunta si hay alguna manera de integrar Cephir con la librería de palabras clave KDT que tiene Selenium esto no sabría decirte en este momento no sabría decirle no obstante lo podemos verificar con el resto de expertos nuestros de automatización y podemos pasarle tienes el contacto aquí Ana ¿no? sí y podemos pasarle una respuesta más adelante un poco más completa al respecto así lo haremos otra pregunta muy cortita esta vez ¿qué diferencia hay con Test Rail? vale lo que he comentado ahorita Test Rail es una de las fuertes de las competencias la diferencia claramente que podemos ver aquí es el punto de vista de SAPI o sea Test Rail nos proporciona mucha funcionalidad en cuanto a las pruebas en cuanto a la gestión de las pruebas pero el tener SAPI en este caso tanto para la gestión de los requisitos como la gestión de los casos de prueba aquí hemos hecho un enfoque a la gestión de los casos de prueba pero como podemos ver el propio SAPI además tiene integración aquí podemos un poco mirarlo con con otras herramientas como pueden ser la herramienta de el Confluence y podemos gestionar ahí las propias la utilización de estos elementos para la la integración completa del ciclo de pruebas en el caso de Test Rail sí que nos proporciona de la misma forma la gestión de las pruebas pero yo creo que le falta un poco madurar un poquillo más en cuanto a la gestión esta completa de lo que es la trazabilidad por lo menos el punto de vista de la utilización que le he hecho yo a ambas herramientas Muchas gracias Liu parece que no hay más preguntas mientras tanto pues si hay alguien que se anima todavía tenemos tiempo para contestar a alguna lo que sí os comento es que este webinar va a ser grabado como todos los demás y lo subiremos a nuestro canal YouTube de AT Sistemas en muy próximos días por si queréis volver a reproducir las distintas transparencias y la demo y puesto que no parece que nadie se anime a más preguntas pues una vez más agradeceros vuestra presencia y participación activa y sobre todo en esta ocasión desearos un muy feliz verano hasta septiembre que ya retomaremos de nuevo nuestros webinars del segundo semestre muchas gracias gracias